3. Ok, chicos, buenos días, ¿cómo todos están? Hola, profe. Buenos días, su señorita. Profe, estoy en la pregunta, ayudando a la... ¿Qué? ¿Qué es que pasa? Buenos días, profe. ¿Usted le gusta TikTok? A mí, un poquito. Buenos días, su señorita. Hola, buen día. Sí, me encanta el TikTok. Buenos días, profe. Oli, oli, ¿cómo están? Tengo. ¿Bien o no bien? ¡Vadio! Ya, profe, ya estamos. ¿Ya estamos? Ok. ¿Qué se está viendo aquí? Yo tengo mi... Profe, una pregunta y no. A ver, Dieguito, prende el micrófono y viene. ¿No te escuchaba? Ese, a ustedes se le quedaron pausados. Ay, me quedé pausado ya. Ay, creo que ya estamos de nuevo ya. Es que todos están pausados, pero yo no estoy. Entonces, este internet, porque yo les estoy viendo a todos. Ok. Chicos, escúcheme. Cuando usted tenga ese problema de internet, no para la clase. Simplemente espérese un ratito a que se active, ¿vale? Porque si no, pienso que es algo muy importante por lo que hay que parar la clase. Y se nos va el hilo. ¿Va? Ok, mis peques. Perfecto. Muy bien. Entonces. Profe, le cuento algo. A ver, Emily, pero rapidito para empezar la clase. Me voy a quedar chimuela y ese me va a salir el diente de conejo. Ay, ay, ay. Pero chévere, pues por esos dientes, el ratón Pérez da bastante plata. Profe, mi valencia se me cayó. Se me cayó. A la vez. Esa, toditas tienen plata, entonces. Chévere. Yo no creo que me van a dar más dinero. A mí casi me va a salir de la vida. Bueno, ok. Pero ojo, tienen que ahorrar esa plata para ustedes. Yo no tengo dinero. Profe, yo no tengo dinero para comprar el pastel de mi papá. Ah, para comprar el pastel a tu papá. Y pensé que para comprar el pastel al profe, ¿qué es el día del maestro? Profe, yo ya cumplí años el 22 de marzo. ¿Sério? Sí, a ver, ahí te festejamos. Me avisas de ese febrero. Voy a cumplir ocho años. A ver, Pauli. ¿A quién fue mi perrito? Profe, mira el perrito de la ley. Nada de perritos. Estamos en clase de educación física. Lleves el perrito afuera. A mí me encanta. Yo siento algo muy triste. ¿Ok? Yo siento algo muy doloroso cuando se me cayeron. Se acabó la charla. Vamos ahí. Ahora sí, mis pequeños. Yo les doy chance. Ustedes hablan peor que catarnicas ustedes. Si son, pues tienen activado el chip de hablar. Bueno, venga acá. Pelotita, pelotita. Coja la pelota. Vamos a empezar a calentar. Mueva. Adelante. Yo no encuentro mi pelota. Un peluche, por más que sea. Un peluche. O algo que te rebote. Porque estamos en boteo. Necesitas la pelota. A ver, mueva. Mira, mire, mire cómo estoy. ¿Quién no está trabajando? La pelota. Quiero que se ponga así al frente como estoy yo. Para verle la pelota a todos. Le veo la pelota cuando haga así. A ver, le veo. Le veo yo la pelota. Le veo, le veo, le veo, le veo, le veo. Uy, uy, uy. Algunos no están trabajando. Mira, Mailen. Mira lo que estoy haciendo. Las muñecas pegadas a la pelota. Y muevo hacia arriba y hacia abajo. Caramba, es que no cumplen la tarea. A ver. Veo, 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 veo. Veo. Nada de boteo. ¡Paula! ¡Paula! Trabaje lo que le digo. Solo las muñecas. Bianca, déjate de meter los dedos en la boca. Mueve la pelota. ¿Dónde está tu pelota, Bianca? Me fue, me fue para allá. Anda a traer, corre, a traer. Rápido. Apure. A ver. Veo, veo cómo mueven esa pelota. ¿Qué fue, Hugo? ¿Qué fue, Huguito? ¿Qué pasa, Martín? No te escucho. No le funciona el audio, profe. Escribe, Martín, escribe. O no te funciona. Ah, eso, que no te funciona el audio. Ya, muy bien. Cuando te tome lista, ya me fijo. Dale, no te preocupes. Pilas del ejercicio. Oigan, parece que no escuchan. Una cosa es que no funciona el audio, otra cosa es que no escuche. Pelota. A ver. Va a poner cero al que no hace caso. Pelota al centro. Pelota al centro. Sube, baja. Solo con las muñecas. Solo con las muñecas. Mire, mire. Yo no estoy moviendo los brazos. Estoy moviendo solo las muñecas. Solo las muñecas. A ver. ¿Sabe mover muñecas? ¿Sabe mover muñecas? Liam, coge bien la pelota. Eso. Muñecas. 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 Eso. Solo mueva las muñecas. Solo mueva las muñecas. Solo mueva las muñecas. Perfecto. ¿Qué fue, Adelita? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Mueva las muñecas. ¡Alto! Ahora. Mueva los codos. Usted es un pajarito. Ponga los codos. A sosteniendo la pelota. Y mueva los codos. Mira. Mira cómo muevo. A ver. Huele, huele, huele. Eso. A ver. Varias veces. Bien arriba, bien abajo. Extienda sus alas. A ver. No me voy a sacar el saco porque no puedo. Bueno. Sáquese rápido. Vaya, rapidito. Pero muevale. Apure. Apure, apure. Profe, voy a trabajar con esta pelotita media cedeña. No. Bueno, aunque sea. Ya. Por lo menos. Dale, dale. Trata de buscar la otra. No. Dale. Sigue, sigue, sigue. Siga. Siga, siga. Mueva. Yo le cuento. Diez. Nueve. Ocho. Profe. Dime. Este. ¿Sabe por qué no estoy trabajando yo, Adriana? ¿Por qué qué? Es que se me callo por ahí a la pelota. No te escucho, mi negra. No te escucho. Siga, siga, siga. Mueva. Mueva como pajarito. Ahora sí. Ahora sí me escucha. Ahí sí me escucho. Ahí sí te escucho. Sí. Este es el patio. Ahí trabaja en el patio. Pues trabaja en el patio. Vamos. Profe, dice que se le fue la pelota en otro patio. Bueno. Sí, está bien. Sí puede. Porque eso no lo escucho bien. Vamos. Siga, 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 siga. Eso. Ok. ¡Alto! Ahora. Venga para acá. La clase anterior. Vamos a hacer lo que hicimos la clase anterior. Pero vamos a hacerlo ya mejor porque esta vez ya lo hemos repasado. Entonces, mire lo que voy a hacer. Me voy al piso. Primero, ya sabes, sentaditos. Sentaditos. Y voy con dos manos. Con dos. Uno, dos, tres al centro. Uno, dos, tres a un lado. Uno, dos, tres al centro. Ya me pasaron al fin. A un lado. Centro. Lado. Centro. Lado. Centro. Lado. ¿Está claro? Le veo. Vamos. Le veo. Le veo. ¿Está tu mami ahí? Está ahí, pero le está lavando los platos. Dile, anda, anda, te doy permiso para que le digas. Mami, tengo que hacer clase de educación física y tengo que sentarme en el piso. Y ahora, ¿qué hago? Dile. Dile, dile. Corre, corre, corre. Corre, corre. Pregúntale, ¿qué haces? Rapidito. A ver. Sigamos. Uno, dos, tres. Uno. Adelita, ¿qué hace usted? Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Buenas. ¿Alguien me llamó? Siga, siga. Uno, dos. Sigue, Adrianita. Tú trabaja. Tú trabaja. Uno, dos, tres. Ay, que no voy a lavar en la pelota porque como los perros me mostró. Dale, dale. Trabaja, trabaja. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Eso. Con dos manos. Con dos manos. Siga. ¿Qué pasa, mi Romy? Haga más a un lado de esa silla. Eso. Muy bien. Para que pueda trabajar. Perfecto. Siga, siga, siga. Siga, siga, siga. Eso. Con las dos manos, Amelita. Ahí está porque pelota chiquita. Con las dos manos. Coge con las dos manos. Eso. Eso. Muy bien. Dale, dale. Sharely. Está sentada sin hacer nada. Te estoy mirando. Allá. Uno, dos, tres. Separa las piernas, Sharely. Separa las piernas. Rachel, ¿por qué no está boteando usted la pelota? Mi mamá dijo que ponga en el suelo una pelota. ¿Ya ves? En el suelo una tela. Ya. Ahí está. ¿Ves? Te dio la mami la solución. Para la próxima, recuerda que en educación física tienes que estar con ropa cómoda, princesa. ¿Vale? Dale, dale. Eso. Siga, siga. ¿Ya ves? Solucionada el problema. Muy bien, muy bien. Ok. El otro también estaba sucio y yo me pongo un cojín para no ensuciarme. Perfecto. Pero, chicos, yo les digo algo. Un consejo. Consejo. Tienen que decir, mami, tengo que jugar y yo quiero jugar. Y si me ensucio, pues se lava. No pasa nada. Ok. Sí. Y si usted va a salir después de clases, pues cámbiese luego. Para que no... Ya, aquí tengo la pelota. Porque ya me regresaron del otro. Está bien, está bien. Ahora ya te entendí. Dale, vamos. Siguiente ejercicio. Venga. Arrodilladas, arrodilladas. Ey, arrodillado. No me ve. No me ve. Ahora sí. A ver, arrodillados. Vamos. Solo con las dos manos. A un lado. Al otro lado. 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 No, pues se olvidó que es al centro también. ¿De qué? Se olvidó que es al centro también. Ya, muy bien. Dale. A un lado. Levante la cola del piso. Levante la cola del piso. Vamos. Lo que me refiero a levante la cola del piso es a que no se sienten sus tobillos en su cola. ¿Sí? Un, dos, tres. Un, dos, tres. Empiezo a calificar. A ver, vamos a ver. Yo voy a ver quién está trabajando y quién no. Mire, por ejemplo, aquí. Levanta la cola, Bianca. Mire, aquí estamos viéndole a Bianquita. Como no levanta la cola del piso. No topes sus talones con la cola. Ya levanté. Ah, ya. No te veo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver quién lo está haciendo bien. Ah, perfecto. Ay, esa pelota no rebotea. Se te rompió, mi querida Amelita. Pero bueno. Ah, no rebotea. Aquí está la Amelita. Mire, como Amelita. ¿Dónde estará su pelota? Vamos a buscar. Miren quién está trabajando mucho. A ver, Huguito. ¿Cómo trabajas, compadre? Te estoy viendo. Eso, eso. Vamos, dale, dale. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Vamos a ver aquí a mi Emily. A ver, se me aprecia las piernas. Claro, esa es la idea. Pues esa es la idea. Que fortalezcan los músculos. Ok. Ahora, de pie. Tiene que hacer en un tiempo, un tiempo. Pues vamos, de pie. Por eso me demoro. Mire, por ejemplo, ahí está mi amiga acostada. Y sin zapatos me parece que está. ¿Qué es eso? Está acostada. Mire, 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 mire. Si le vio. Ya está ahí. No lo vi, profe. Se me fue debajo de la cama. Zapatos. Este rato a ponerse zapatos, Samantha. Apúrele, apúrele. ¿Qué? Ya me golpeé el dedo por estar ahí acostado. Ya, póngase de pie. Samantha, levántate. Samantha, levántate. ¿Dónde está la Samantha? Yo no le veo. Yo le vi. Yo les estoy anclada a la imagen ahorita. Mire. Los que están en celular no pueden ver. A ver, vamos. ¿Qué niña? Listo. Ok. Siguiente ejercicio. Siguiente ejercicio. Mire lo que vamos a hacer. ¿Qué? ¿De qué? Ahora, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Ya. Esto es bien, profe. Pero tiene que agacharse un poquito. Toma las piernas a un lado. ¿En serio? Al centro. A un lado. 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 Pero cuando haga el centro, tiene que saltar. A un lado. Normal. Al centro. Salta. A un lado. Al centro. Salta. ¿Pero cuántos hacemos al centro? Al centro saltando. Vamos. ¿Pero cuántos botas y saltos? Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Tres, tres, tres. Vamos. Vamos. Lado. Eso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Perfecto. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya se puede ir al baño. ¡Córrale, córrale, córrale! ¡Vamos, vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Jugar con este clave es bien difícil. Ah, claro, sí, Amelita, te entiendo. Es muy difícil con eso. Pero por eso mismo es que se necesita tener los implementos necesarios, princesita. ¿Ok? Para la siguiente clase no se olvide, que debe tenerlo ya. ¡Ok! ¡Alto ahí, países! ¡Alto! ¡Alto, alto, alto, alto! ¡Profe! Dígame. ¿Me puede conectar que se me fue el internet? No te preocupes, mijo, ya me di cuenta. Por eso volviste a entrar tranquilamente, ¿ya? ¡Hay países! Si no somos países. ¿Por qué yo les digo así? ¡Alto ahí, países! Y ustedes se tienen que quedar a estatuas. ¿Ya? ¡Alto ahí! ¡No! ¡Atiéndame! ¡Venga para acá! Y mire el siguiente ejercicio. Miren. Igual. Volvemos. Repetimos lo anterior para que repase. Ya no con dos. Ahora solo con una mano. Esta mano aquí va pegada a la rodilla si quiere. Una, dos, tres. Junta. Y al otro lado. Cambia. Uno, dos, tres. Junta. Cambia. Uno, dos, tres. Junta. Cambia. Uno, dos, tres. Lado. Otro lado. Lado. No se olvide que usted debe botear con la yemita de los dedos y moviéndose su muñeca. Vamos. Sentados. Vaya al baño. Sí, vaya. Vaya al baño. Vaya. Pero no se demore. Si se demora hasta contar besos. ¿Le cuento algo? Vaya rápido. Vaya rápido. Vaya rápido. Con derecha y con izquierda. Con derecha, con izquierda. Con derecha, con izquierda. Solo izquierda, con derecha. Con derecha, con izquierda. Con derecha, con izquierda. Vamos. Vamos, con derecha, con izquierda. Con derecha, con izquierda. Con derecha, con izquierda. Vamos, con derecha, con izquierda. Vamos, vamos, vamos. Con derecha, con izquierda, con derecha, con izquierda. ¿Qué fue, Huguito? No te veo trabajar, compadre. Ya no sé, cansancio. Claro que se cansan. Pero no se cansen tanto, pues. ¿Cómo se van a cansar tanto? Vamos, vamos, ok. Listo. Ahora, póngase de rodillitas. Solo vamos a hacer 10, 10, 10, 10 y nos ponemos de pie, ¿ya? Pero, mira, mire acá, mire acá. A esto es a lo que yo me refiero con levante la cola. Fíjese, fíjese. Cuando yo digo de rodillitas, la voy a poner acá. La cola sí ve que no está en el piso. Cuando usted hace así, no vale esa arrodillada, ahí le duele. Acá arriba. Ahí levante la cola, para que se pueda mover. Lo mismo, como una, a ver, esta mano, póngala atrás. Y la otra botella. Uno, dos, tres, coge, cambia. 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 Si se fijan, uno, dos, tres, cambia. Uno, dos, tres. Vamos, muy bien. Vamos, siga. Muy bien. Uno, dos, tres. 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 Eso, vamos, vamos. Siga, siga. Vamos, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Siga, 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 siga. Siga, 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 siga. Ok, de pie, 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 de pie. Ahora sí, miren lo que vamos a hacer. Ya no voy a hacer 3, 3, 3. Ahora voy a hacer 5, 5, 5. Ok, 5, 5, 5. Pero, ojo, si me entendió el 5, 5, le muestro, le muestro, le muestro. Miren, voy aquí, me pongo de pie, cojo mi pelota y 1, 2, 3, 4, 5. Cambio, mi mano va atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Mi mano va atrás. 1, 2, 3, 4, 5. Pero, ojo, este ejercicio usted lo va a realizar mientras yo tomo lista. Ok, usted repase y yo le voy tomando lista, ¿vale? Pero si no le voy a repasar, ¡oh, oh! Cero. Y, más que nada, recuerde que cuando yo le tomo lista usted tiene que decir, presente, darse una vuelta, dos payasitos y dos sentadillas. ¿Está claro? Perfecto. Continuamos entonces, continuamos entonces. Vamos a ponerle aquí a mis amiguitos. ¡Aguilar Dominic! Profe, se lo he olvidado de las nuevas... Presente, profe. Ya. Perdón, mi amor, ¿qué dices que se me ha olvidado? De las canciones de TikTok para que nos enseñe. Ah, ya, está bien. Voy a hacer una nueva y les enseño, ¿vale? Ya. En la siguiente... Déjame repasar porque todavía no he hecho a TikToks tiempos. ¡Samia Brito! ¡Samia Brito! Profe, yo sí dije presente. Sí, mi hijo, por eso estoy en el segundo ya. ¡Samia Brito! ¡Samia, diga presente y dese la vuelta y los payasitos! ¡Eso! ¡Campos Matías! ¡Campos Matías! No está Matías. ¿Cano Mireli? ¡Presente! ¿Cedeño Amelia? ¡Presente, profe! ¿Cevallos Emily? ¡Cevallos Emily! ¡Presente! ¡Flores Doménica! ¡Flores Doménica! ¡Emily! ¿Qué pasó a la vuelta y las sentadillas? ¿Qué haces ahí en el piso? ¡Vamos! ¡Guzmán Mailén! ¡Presente, profesor! Profesor, mío y Adriana. Presente querida profesor. Entra con un... Presidente, profe... Adriana, estás en el otro grupo, no estás en este. Ah, cierto, por eso... Ya. Ok. Ok. Hidalgo Diego Muy bien, ya te vi Parece que se te colgó, Dieguito Lara Martín Profe, yo Adelita Si estoy, se pasó de mí Mi amor, no estás aquí, tú estás en el otro grupo Ah, es que siempre empiezo desde la Ya, por eso Por eso, Adelita, yo también le dije Ya, listo, espéreme, por favor Déjeme tomar lista, comadre Siga practicando Sí, Dieguito, ya te vi Siga practicando, por favor Cinco, cinco, cinco Vamos Magi Jonás Presente, querido profesor Muchas gracias, mi querido alumno Lara Martín A ver, perdón Meneses Gael Presente, querido profesor Muchas gracias, mi querido alumno Moncayo Daniel Moncayo Daniel Presente, profe Listo Naranjo Emily Presente Pérez Samanta Pérez Samanta Pérez Samanta Rojas Ian Pónganse más pilas, chicos, por favor A la lista Rojas Ian Ya se retiró, cierto Sánchez Emily Presente, querido profesor Oli, gracias amor Terán Romina Romina Presente, profe Listo, gracias Vámonos con el otro Con el otro A ver, a ver Listo Martín Estamos boteando No boleando Botear es al piso Botear es altito Vamos Carrera Alejandro ¿Por qué me puso falta Si yo sí estaba ese día? El miércoles No estabas Sí estaba Entré tarde Pero sí Ah, eso es otra cosa Entré tarde No entraste cuando tomé lista Ya te cambio a atraso Porque estás atrasada Vamos Carrera Carrera Gabriel Alejandro A ver Te vamos a poner Profe Ian Rojas Ya salió de 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 la escuela Ya Sí Presente Presente, profe Listo Vamos Chasipanta Valeria Presente, querido profesor Muchas gracias, querida alumna Crespo Hugo Ay, ya Parece que estás ¿Dónde estás, hijo? Que veo por ahí unos Algo está detrás de tu teléfono Lina O está tu teléfono dañado Que veo ahí como unas rayas, mijo Es el teléfono que está dañado No No Ya penitas te veo, Huguito Te cortaste el cabello, Hugo Sí Hay razón que no te reconozco, brother Guachamín Adelita Presente, querido profesor Muchas gracias, querida alumna Guamán Adriana Presente, querido profesor Muchas gracias, querida alumna Lagos Dana Presente, profesor Muy bien Yumikinga Kaitlin Presente, profesor Muy bien López Ya le veo Espérame Vamos Macías Rachel Presente Ana, ¿estás trabajando o estás molestando con tu prima? Ponte a trabajar Pacha Benjamín Presente, profe Paes Ana Paula Presente, grandiosa profesor Ay, gracias, princesa Quinteros Eitan Presente, profe Muy bien Taday Leonel Presente, profe Tadco David Presente, profe Torosina Zarelli Ubre, me acabo de aplastar la barriga No seas loquita Presente, profe Listo Presente, profe Ya te vi Ya te vi, mi hijo No he puesto nada aquí de falta Profe, a mí se me fue el internet presente Listo, ya te puse, mi hijo No te preocupes Estás en la otra lista tú Perfecto Ok, mis pequeños Seguimos Seguimos Ahora Vamos a continuar Escúcheme A ver, escúcheme Siguiente ejercicio Siguiente ejercicio ¿Cómo vamos a combinar los dos? Me dijo la Combine Con un clique Con derecha y con izquierda Derecha y izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Empuje la pelota al piso Empuje Empuje Con derecha y con izquierda Con derecha y con izquierda Vamos Uno, 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 uno Listo Profe, ya me le hace Bien compraron ya mi clavo Puedo ir a ver Hay mi pelota Ya se acabó la clase, mi amor Con eso fue todo Para la siguiente clase Si traes tu pelota, ¿vale? ¡Adiós, profe! ¡Chao, mis chiquitos! ¡Cuídense! ¡Adiós! ¡No, profe! ¡No finalicen las clases! ¡Oigan!